Hola amigos de TDJ Medios, un gusto saludarlos y que nos acompañen una vez más en estas cápsulas de la NFL aquí en sus redes sociales deportivas favoritas. Hoy nos encontramos para analizar las tres primeras semanas de la NFL, ya viene la semana 4. Hola Juan Pablo, como siempre un gusto. Aquí ya empezamos en la semana 3 a ver equipos llegando a su nivel máximo y pues ya con proyecciones serias. También me acompaña el señor Gael Medina que está contento porque sus Steelers están 3-0. Un espejismo ese 3-0, pero bueno ahí están. Un espejismo totalmente. Un espejismo, por Dios. Espejismo, tienen que ver cómo juega. Entiéndola, entiendo que van contra equipos de 0-9. Pero por Dios, por Dios. Contra Titanes es el bueno y al parecer triste porque no vamos a poder verlos jugar este domingo. Pero bien por la NFL, espero no hagan la tontería de que pongan el juego el lunes. Porque si no, no entendieron nada. Solo moverlo un día se me hace una tontería. Pero bueno. Bueno y también me acompaña el señor Mauricio Valenzuela que anda contento porque sus patriotas están caminando y se ven bastante sólidos con una defensa muy buena y un Cam Newton que pinta para regresar a aquel Cam Newton que tantos logros le dio al equipo de Carolina. Sí, así es. Con los patriotas que ahí caminan, yendo apoyados en un juego terrestre muy, muy, muy bueno. Con sus dos victorias promedio, más de 200 yardas terrestres. Y con los bucaneros, con Brady, que ahí la llevan y queriendo o no queriendo, pues ya son líderes de división. Teníamos que ver entre los bucaneros, los dos equipos. Ajá. Yo ni voy a hablar de mi equipo. De hecho, hoy busqué en mi cajón otra camisa para no ponerme nada de los Giants, ya que no voy a hablar de ese tema. Vamos a seguir platicando un poquito. Esta temporada ha estado un poco rara, un poco diferente. Hay equipos como Chicago, que a mí me sorprende que vayan 3-0. Hay equipos como Buffalo, que veíamos muy bien, pero que tampoco pensamos que pudieran tener un desempeño tan bueno como el que ha tenido el coreo a Calen. Es fantástico. De estos 3-0, Mauricio, Alex, Gael, por ahí Seattle, Pittsburgh, Tennessee, Chicago, Buffalo, Pittsburgh, Packers. ¿Quién es el que ven más sólido de estos 3, Alex? Pues mira, Juan Pablo, me tengo que quedar con Kansas. Me tengo que quedar con Kansas City después de la actuación del lunes por la noche contra Baltimore. Anularon el juego terrestre de los Ravens, que es la parte más peligrosa de este equipo de Baltimore. Y pues obviamente Andy Reid demostró ser un genio a la ofensiva. Confundió por completo a la defensiva de los Ravens. Jim Harbaugh no pudo con Pat Mahomes. Y bueno, ya nos sacó otro truco de magia ahí, ¿no? Con ese pase por abajo del codo para meter con los Seahawks en la nacional. Pues Russell Wilson, vaya temporada que está teniendo. 14 anotaciones. Estás abusando, era uno. Ha demostrado ser un gran pasador. Estás abusando, era uno. Gran pasador por aire. Me tengo que quedar con estos dos. No, no, no hay dos. Con Kansas, con Kansas. Señor Medina. No, es que no me voy a ir por la obvia, porque Kansas City, por Dios, es lógico. Yo veo que usted se va a ir por Green Bay. Se va a ir por Green Bay usted. Ah, mira cómo lo sabía. Sí, claro, ¿por qué? Y por la cuestión de por qué. ¿Por qué no nos vamos con Seahawks? Porque Seahawks, la verdad es que su defensa, adiós la legión del boom completamente. Es una defensa que ha estado, pero bastante mala. Y en cambio, Packers me sorprende, porque el señor Aaron Rodgers está sorprendiendo a varios de más. No solamente está teniendo... Eso fue una pedrada a uno que está aquí abajo de usted. No, es que no solamente está teniendo un gran número en lo personal, sino que está haciendo mover a este equipo, contando con receptores que son medianos totalmente, porque Devante Adam ni siquiera estuvo bien. Entonces, por ahí se lesionó y estuvo tocado. Y además, ni qué decir de Aaron Jones, que la línea ofensiva se está portando bastante bien. Entonces, yo creo que el señor Aaron Rodgers, después de que literal se enc... Cuando tomaron al coreback... Este es programa para niños, señor. No importa, pero es aceptable, porque así pasó. Él lo dice. Me molestó un montón ver cómo toman a Jordan Love. Y dice, ahí voy para ahí. Y esta temporada la está destrozando. Entonces, quitando a Chips, que es el obvio. Tuvo que tomar dos tequilas. Me dio gusto que usted no mencione sus styles, que son una basura, señor Valenzuela. Sin duda, los jefes de Kansas City, el poder ofensivo que tienen es inigualable. O sea, no hay ni un equipo. Si bien Russell Wilson está jugando a un nivel excepcional, como decía Gael, la defensa hace agua. O sea, permitió más de 400 yardas. La verdad es que al final de la temporada, a lo largo de la temporada van a sufrir. Green Bay viene muy bien, sería el otro equipo. Pero sin duda, los jefes, porque ni siquiera han tenido que ser exigidos al máximo, solo con los cargadores por ahí. Y cuando quisieron, anotaron. Y la defensa, pues en esta temporada como tal, no necesitas una defensa ser totalmente poderosa, simplemente con caguantes. Y lo que tiene Kansas es que a las ofensivas las ponen jaque, porque saben que las ofensivas tienen que estar anotando para mantenerse al nivel de Kansas. Lo que hace Kansas ofensivamente, ejerciendo presión en la defensa y en las ofensivas del rival, es impresionante. Bueno, yo me voy a quedar. La verdad es que sé que no es el favorito. Sé que Green Bay está jugando. Royer está jugando un nivel fantástico. Sobre todo Jones también está jugando muy bien. También por ahí Kansas City, que es el gran favorito. Y como bien decía, Anseado, el tema de su defensa. Para mí, el que más me ha sorprendido y el que veo de una manera muy sólida es a Búfalo. Yo creo que los Bills están jugando un fútbol americano fantástico. Este chico Allen a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre todo por aire, que ha sido fantástico lo que ha hecho en la temporada. Y es un equipo que corre bien la pelota, es un equipo que pasa, es un equipo que se defiende. Yo creo que lo que está haciendo Búfalo es muy interesante. Un equipo sumamente competitivo. No ha tenido tampoco muestra todavía contra grandes equipos, pero ya veremos cómo va avanzando la temporada y cómo se van desempeñando todos ellos. Y como bien decía Alex, que mencionaba a dos, yo no voy a mencionar a dos, pero yo no sé si Tennessee, después de lo que vimos al final de la temporada anterior y el principio de esta, sea un equipo tan sólido como aparentemente lo es. O sea, nadie lo cuenta. Mira, Tennessee, curiosamente, Tennessee tiene una marca muy rara, está 3-0, ha ganado sus tres partidos, pero en la línea de apuestas nunca, no ha dado línea en sus tres partidos. Es algo que no suele pasar mucho, o sea, por lo general suelen cubrir, pero Tennessee ha estado rascando contra Jacksonville, sufrió contra Minnesota, sufrió. No se ha visto tan contundentemente como podría ser un Kansas, un Green Bay, etc. Yo no creo que la aguante, pero a ver, sin duda, Tannehill, yo creo que se va a caer. Tannehill no creo que mantenga. Y complementando, perdón, lo que decía Capeto de Buffalo, pues ha sorprendido, porque está un tipo Seattle, porque Buffalo era conocido por su defensa, la cual no ha aparecido, le han metido muchos puntos, los Jets, Miami, que no son equipos muy, muy fuertes, pero Allen se ha visto impresionante, tipo Wilson. Y lo que nos hace ver que estamos hablando de puros equipos que ya hablan de la revolución de la NFL que ya se dio, ya no es el espejismo de que siempre se buscaba al coreback negro, atlético, sino que pudiera correr y lanzar. Por fin ya se dio con Murray, Watson, Mahomes, Lamar Jackson, Wilson, Aaron Rodgers, Allen, etc. Y todos los equipos que están arriba en la tabla son corebacks conmovibles. Ya los Drew Brees, los Brady, ya están de salida y ya se vio la revolución de la NFL, por fin. Es lo que le está pasando a mis yantes con Jones. Pero igual, Rodgers con toda su edad sigue demostrando movilidad, sigue por ello salir de la bolsa sin problema. Oye, señor Valenzuela, entonces de Chicago y de Steelers le hablamos, ¿no? No, a ver, a ver. ¿Ustedes están matando a los Steelers? No, no, digo, los Steelers para mí siguen siendo incógnitas. Si bien tienen una muy buena defensa en papel que ataca muy bien al coreback. No hablamos de ninguno de los dos. Pero realmente, no se han dado contra un rival que valga la pena. Y sufrieron contra, si no estoy mal, contra los Jets, contra Broncos, vamos a verlo con equipos más competitivos. Y sí, Chicago es un espejismo realmente, aunque tienen la fortuna que uno hubiera esperado el cambio de Nick Foles por Trubisque, pensando que hubieran estado un 1-2, un 0-2, un 0-3, etcétera. Y se da el cambio con un 3-0. O sea, todavía pueden subir más el nivel, pero sí es un espejismo para mí, Chicago. Oye, pero sí es totalmente un upgrade con el señor Foles ya en los controles. Pues, es que... Sobre todo para Alex Rohn. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No se me hace un coreback que tú digas. No, un upgrade. Nos quedamos con la imagen muy marcada del Super Bowl que ganó y esa postemporada increíble. Pero pues ha tenido otras temporadas que ni ha pintado. Digo, una por allá con Filadelfia, con números aceptables. Pero pues ha tenido oportunidades y no las ha sabido aprovechar. Jacksonville, jugó un partido con Jacksonville y lo lesionaron en ese periodo de la temporada. No, a lo que yo me refiero es que teniendo en cuenta que Tyreek Cohen ya se va a quedar fuera toda la temporada, ni solo van a depender de David Montgomery, a Allen Robinson le viene re bien. O sea, yo creo que sí te esperas mucho mejor que te pase la bola un Foles que un Trubisky comparado con lo que ya hemos visto. De Jimmy Graham igual, ¿eh? ¿Y quién para ustedes es el 0-3 que no debería ser un 0-3? Atlanta, Minnesota, ¿cuál de los dos? No, Tejanos. ¿Tejanos? Houston. ¿Tejanos? Tiene una muy buena ofensiva pero tiene la peor línea ofensiva yo creo de la liga. Pero sin embargo las armas con la cuenta de Sean Watson y el mismo Watson yo creo que bastante arriba del promedio de lo que se puede esperar pero le ha tocado jugar contra Baltimore, contra Pittsburgh que yo creo que sigue siendo la mejor defensa de la liga y contra y contra los y contra los Chiefs. O sea, le han tocado partidos bastante duros a los Tejanos. Yo creo que más que nada esa es la razón por la que están 0-3 no tanto por su juego. y Atlanta y Atlanta exactamente en el papel que no debería estar 0-3 pues me queda claro que Atlanta porque ya habría ganado uno de esos partidos que dejó ir a Tejanos le afecta mucho el calendario o sea, si a Tejanos lo hubiéramos invertido el calendario con los Steelers por ejemplo podríamos estar hablando de unos Steelers 0-3 y de unos Tejanos 3-0 o sea, es la realidad pero hablando de decepción como tal yo me iría con los vikingos o sea, los vikingos creo que nadie se hubiera esperado que tuvieran un 0-3 ese era un equipo que se esperaba que compitiera que había armado una buena defensa una buena ofensiva que solo perdió a Dix pero no era para que se fueran al fondo como tal y los vikingos son la decepción para mí de la temporada hasta el momento y no solamente por Kirk Hobson que te da una de cal por otra arena sino la defensa de vikingos ya no es nada como la nada en las épocas de Shaverick muy afectada yo me refiero yo creo que complementando en cuanto a lo que dice Capetto de quién va a terminar con mejor récord de estos de estos 0-3 yo creo que si es Tejanos o en el papel debería ser Tejanos yo creo que yo creo que la defensa no va a jugar basura como la ha estado haciendo y no va a permitir todos los puntos con otros equipos oye Gael y Capetto que te fría mucho por tu equipo de los Steelers que es un espejismo ahorita agarramos a los dos equipos de gigantes de Nueva York perdón de Nueva York y no es un equipo competitivo me atrevo a decir que siguen 0-3 y se los funciona agarras a los cuatro equipos de la división de los gigantes y no haces uno de 12 partidos han ganado dos del líder Washington solo por una división y de esos dos y uno de esos dos es un milagre por eso 1-2 1-2 0-2-1 y 0-3 y además una victoria pues fue porque fue un enfrentamiento entre dos de la misma división y porque uno tiene que ganar exacto bueno empatar como hizo Semana 2 el 2 maldito este año 2020 2-0-2-0 el peor año y la semana 2 la semana de las lesiones se va a Garópolo se va a Barkley se va a Boussa se van jugadores además de mucho peso Macafrey Macafrey con Carolina Monster con 49ers también Michael Thomas ¿Quién creen que es la Michael Thomas con Santos? Es que no hay forma de decir cuál es la baja más sensible ¿no? Sí yo creo que sí yo creo que es la de Barkley porque ahorita pues vimos a un Carolina contra los Chargers que demostró que puede sin Macafrey a lo mejor Macafrey sí haría una diferencia pero yo creo que lo único rescatable creo que lo dije al principio de la temporada que tenían los gigantes era Sacón Barkley y hoy sin él yo creo que ahora sí yo creo que desplomadas las esperanzas totalmente de los Giants para cualquier cosa Ah no me queda claro estamos muertos estamos con todo respeto la verdad es que los Giants pues yo o sea sí Barkley es una pérdida enorme digo se ha perdido otros partidos pero realmente pues de ganar cinco juegos ahorita van a ganar dos o sea no pasa nada aunque en esa división con cinco juegos capaz que eras líder de división pero bueno yo creo que la que más se ha visto porque San Francisco tuvo muchas pérdidas pero se ve que tiene un sistema muy eficaz tan es así que ahorita paliaron a los Jets y salió una estadística muy interesante que paliaron a los Jets con el 40% de su salary cap en el campo o sea el 40% de su nómina estuvo en el campo el otro 60% estaba lesionado y no jugaron y aún así apalearon a los gigantes yo me quedo por lo visto con Michael Thomas o sea entre que Drew Brees para mí ya perdió el brazo y poder tirar vertical y no tener a Michael Thomas Santos se vio inoperante y era de verdad bendición Camara lo que puedas hacer tú te damos el balón como sea corrida o pastecito corto sálvanos y los Santos ya tienen récord de 1 o 2 a mi manera de ver gracias a la relación de Michael Thomas yo también creo la de Thomas es de las más dolorosas sobre todo yo tengo en el fantasy y compré a Smith a este wide receiver de Santos que en teoría iba a ser el que agarraría el lugar de Thomas y no le pasan la pelota y cuando se la pasa se le cae y cuando la recibe avanza media yarda como bien decía Mauricio como bien decía Mauricio el que vale ahí es Camara y creo que lo que le está pasando a Santos con Thomas es bien complicado señor Medina no pues es que es que lo mismo no quiero decir Barclay porque lo mismo que Mauricio o sea Barclay ok si es fundamental es la pieza fundamental y gigante Barclay me parece el mejor jugador de los que se lesionó pero no el más fundamental para su equipo efectivamente y yo creo que por ahí está Macafri tampoco se la adorné a sus paro sí sí pero lo que voy con Macafri bueno la verdad es que es bastante bien y no se va a perder tanto tiempo pero yo me quedaría yo creo con Mostard y por qué porque no sé si ahora que va a estar Garoppolo fuera y por Dios eran los gigantes en este partido hay que ver los 49 no perdieron nada ahí entró ahí entró McKinnon y Wilson y siguen funcionando la máquina pero de ahí es no 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 me refiero que de todos los demás lesionados a quién no pueden suplir por completo yo creo quitando a Thomas porque Thomas además no se lesionó a las dos ya venía lesionado dicen que se lesionó no en un partido en la práctica efectivamente entonces yo por ahí nada más lo digo por la cuestión de que esto del Hospital General de California no creo que contra equipos obviamente que no sean los gigantes con mucho mejor defensa aérea mucho al respeto también lo voy a sacar me voy a quedar conversando con el señor Valenzuela con mucho mejor defensa aérea no 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 siento que pueda obviamente obviamente en alcanzarle entonces ahí si era un factor monster claro tienen a McKinnon que se mostró bien no solamente en yardas terrestres sino yardas por el sitio bueno y ya para para concluir este análisis quién para ustedes es el favorito hoy a ganar el Super Bowl seguimos con Kansas que era el mismo sí o sea de la americana Kansas está por encima de todos abajo hay muchos peleando Rebels Steelers Patriotas pero Kansas está muy por encima de todos en la americana y en la nacional pues yo me atrevo a decir que está abierto está entre Green Bay yo no descartaría al propio Tampa que Tampa pues fuera de que Brady ahí va agarrando nivel se está ahí involucrado con un coach que ayer la defensa de Tampa se ve bastante bien la verdad y por ahí me iría con Green Bay y Tampa porque Seattle pues sí pero pues no van a poder seguir explotando a Wilson y esperando que Wilson tire cinco pases de touchdowns y 350 yardas todos los partidos o sea es parte de por qué igual Wilson anda también porque su defensa se lo está exigiendo y lo está forzando a marchas o sea que está a tope todo el partido yo me iría sin duda con Kansas y con Green Bay y Tampa sin duda Kansas o sea no solamente reforzaron por si algo le faltaba y la línea más mínima que era la de corredor con Clyde Edwards sino que señor Reed me está gustando y sacando jugadas de la chistera totalmente contra defensas de media para arriba yo tenía una pregunta más bueno vamos a terminar esto porque yo quería saber de ustedes si hoy por hoy le darían 40 millones a Dak Prescott no por supuesto no 3-1-2 qué bueno no 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 hay manera 7-8 es que hay muchos que de verdad con aquella demostración contra Atlanta y ya lo están poniendo contra los partidos importantes ya tiene que empezar ya tiene que empezar a ganar los juegos yo creo que una de sus demostraciones además fue contra Seattle y ya vimos que Newton pues viene bien por el tema terrestre pero por arriba le está costando todavía y Newton quemó a Seattle como si fuera Joe Montana Tom Brady etcétera les tiró 400 yardas no Prescott jamás se debería llevar los 40 sobre todo que a la hora chiquita se hace chiquito yo creo que es la parte más poderosa yo creo que es lo que mejor tiene Dallas ahorita es el coreback pero sin embargo no creo que aún le dé ya tiene que empezar a ganar partidos ya no puede y eso que tiene muchas armas tiene buenas armas ya no se puede quedar con estas actuaciones de que tiré 400 yardas pero perdí el juego 31-38 40-55 de esos juegos de muchos puntos ya tiene que empezar a ganar los partidos ya se acabó la etapa de ay que bonitos números de Prescott no ya necesitan victorias exacto a mí hasta esta semana 3 me gustaban mucho los Cardenales me gustaban mucho Murray creo que era un equipo que con Hopkins y con Fitzgerald vendían muy bien y viene la derrota con Detroit la verdad es bien complicada Gael que le den 40 millones a Prescott es igual de merecido como darle el primer lugar en la historia del básquetbol del señor LeBron James para que yo tenga una idea vámonos con no se lo podía aguantar bueno fue un gusto que nos acompañe el señor Valenzuela muchas gracias señor Alex Castillo muchas gracias vamos a tenerles y señor Medina también vamos a tenerles por ahí unas sugerencias cada fin de semana con los picks el señor Castillo nos va a estar compartiendo el señor Valenzuela también el señor Valenzuela ya está millonario de todo lo que gana con esos picks nada tampoco el señor Medina también que también le juega yo esta semana fue mi primer intento le metimos a tres cositas por ahí dos nos salieron bien así que vamos a seguir intentándole pero vamos a estar compartiendo con ustedes un poquito estos picks que hacen más divertida la NFL muchísimas gracias a todos por acompañarnos Valenzuela Medina Castillo muchas gracias nos vemos la siguiente gracias esta cápsula fue traída a ustedes por Sports & Fitness de nuestra tienda hasta tu casa gracias 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 Gracias.